Y bueno, hablando de fuerza y hablando de vivencias y de todo esto que te deja marcado, aquí en Noches en Velas tenemos un baúl de los recuerdos. ¡Oh, qué lindo! Que es muy chismoso, muy chismoso. Y en esta ocasión el baúl de los recuerdos tiene algo para ti, que probablemente signifique algo. Vamos a ver. Aquí está. ¡Oh! Que es... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué me puedes decir de esa imagen? Que la tenemos ahí. ¿Quién es ese señor tan guapo? Sí. Y bueno, ay no, lloro, lloro. Sigo llorando. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Haz lo que tú quieras! Eh, bueno. ¡Qué buen momento además! Este momento fue ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Lo muestro? Sí, sí. Lo veo la gente. Ya lo tienen ahí. Ah, es verdad que yo lo enrolaré. Eh, ay, bueno, qué buen momento. Eh, bueno, él siempre el primero en llegar a todos los shows. Siempre me saludaba y me decían, eh, bueno, mucha suerte, como, y aparecía. Yo no sé, este, este día puntualmente fue un, un, ¿cómo se dice? Un tributo a Queen. Uh-huh. Que invitaban a muchos artistas de Argentina, bandas, bandas muy grandes, solistas. Y bueno, me invitó, me, yo cantaba La Voz My Life. Muy lindo tema. Sí. Y él ese día me dijo, no voy a ir. Y apareció, y bueno, era una de sus canciones favoritas. Y él era tu fan número uno. Sí. Para información del público, no lo hemos dicho, pero es el papá de Valeria. Claro, en verdad, no, nosotros hablando. No, nosotras lo sabemos. Y la gente no entera. Pero usted no lo sabe, por eso Valeria está tan conmovida. Y perdón por la emboscada emocional, pero. Ah, sí, yo me sorprendí. Me sorprendí. Pero aquí le rendimos tributo al, al que está detrás del que se para en el escenario. Al ser humano, al que siente, al que vive. Sí. Y a mí me parece que es tal vez el personaje más importante de tu vida. Sí, la verdad que sí. No lo podría resumir en una frase. No sé, no puedo hablar todavía. Pero, pero bueno. Ahora está en un buen lugar y me siento muy acompañada. Pero bueno, me sigue doliendo mucho. Creo que a todos nos ha pasado, o nos va a pasar a todos, que creo que a cada persona le toca una persona que es como si te hubiesen sacado un pedazo de uno. Y después el cuerpo se vuelve a acomodar y la vida, la vida sigue. Y bueno, tengo, obviamente, tengo gente en mi vida que iguala este amor y lo superan mis hijos, por ejemplo. Sí. Pero bueno, él, él, no sé, era una parte de mí. Él era una parte de mí. Claro. Y se fue una parte de mí. Y él, me imagino, contribuyó a tu formación no solo como mujer, sino como artista. Él te inició en la música, te presentó la música, era tu cómplice. ¿Cómo era? Sí, todo eso. Era mi cómplice, era mi amigo. Pero eran esas relaciones lindas que era mi amigo, pero nunca se perdía el respeto de padre. A veces sí, porque yo soy muy, de decir lo que pienso. Pero creo que él le causaba tanta gracia a eso que a veces se quedaba mirándome como, ¿de dónde? ¿Por qué me estás respondiendo esto? Y a veces que se reía de mí, de mi carácter y mis frases. Se mataba de risa. Pero teníamos una complicidad y una amistad muy profunda. Pero, como te digo, siempre él era mi padre, era el que me ponía la mano en la espalda, el que me decía, estoy acá, todo va a estar bien. Como un pilar para ti. Así que bueno. Qué fuerte. Te agradezco mucho. Y vengo haciéndole muchas de mis canciones. Y muchas veces esto te lo quería contar porque es algo muy lindo. Es algo muy extraño que siento que yo siempre fui muy nostálgica. La música a mí siempre me atravesó de esa manera. Pero bueno, en los últimos años tiene una cuota muy grande de tristeza porque se va sanando. No puedo ni hablar todavía. Se va sanando esa tristeza. Respira. Sí, sí. Dame un momento para cantar. Se va sanando esa herida. Hay días que no. Hay días que no. Pero siento muchas veces, esto era lo que te quería contar, que a veces él me está hablando en las canciones. Porque yo digo, ¿soy yo que le estoy diciendo esto a él o él me lo está diciendo a mí? Eso está pasando. Qué bello eso. Qué interesante. Porque tiene vida propia y está presente. Y sin duda su energía está aquí con nosotros. Y con esa energía yo quisiera pedirte otra canción. Pero tómate tu tiempo para respirar. Pasa al escenario. Esa foto es tuya. Me la voy a quedar así. Claro.